La reducción gradual de las salvaguardias hasta junio de este año beneficiará a la producción nacional. Según varios expertos aseguran que la rentabilidad le accederá al pagar menos por materia prima y bienes extraídos del exterior. En su página web, el Ministerio de Comercio Exterior informó que desde el 1 de abril se reducirán las salvaguardias por balanza de pagos del 15 al 10% y del 35 al 23.3%. Se pueden recuperar tanto los productos de consumo que se vienen importando a precios más onerosos y bienes de capital y materia prima. El Ecuador cumplirá con un cronograma para el desmantelamiento de las salvaguardias en los meses de abril, mayo y junio, cuando estarán eliminadas por completo estas restricciones arancelarias. En un momento oportuno, no solamente porque hay un compromiso con la Unión Europea, sino que aquí tenemos que apoyar, digamos, la industria nacional que sea más competitiva con relación a Colombia y Perú. Se prevé que la medida facilite la importación de materia prima y de bienes de capital necesarios para el desarrollo de la industria nacional, como telas, hilos, máquinas de coser y otros artículos para la industria textil, maquinaria para la producción de calzado y materiales y acabados para el sector de la construcción. Definitivamente en algo van a ayudar a la competitividad de los sectores, dar las facilidades a que tengamos nosotros un aparato productivo competitivo. También se prevé que en el mes de abril autoridades del Ministerio de Comercio Exterior se reúnan con miembros del Comité de Restricciones por Balanza de Pagos de la Organización Mundial del Comercio, donde se revisará el calendario establecido para la eliminación de las salvaguardias por balanza de pagos. Isaías Cruz, TC Televisión.